Hay un papel en el suelo, lo levantaré Hay un papel en el suelo, ¿dónde debo tirarlo? Los papeles van con los papeles, los papeles van con los papeles Clasifica tu basura y así cuidas el planeta Limpia, limpia, clasifica la basura, clasifica la basura y salva el planeta Hay una lata en el suelo, la levantaré Hay una lata en el suelo, ¿dónde debo tirarla? Las latas van con los metales, las latas van con los metales Clasifica tu basura y así cuidas el planeta Limpia, limpia, clasifica la basura, clasifica la basura y salva el planeta Hay comida en el suelo, la levantaré Hay comida en el suelo, ¿dónde debo tirarla? La comida va en el suelo, la comida va en el suelo, clasifica tu basura y así cuidas el planeta Limpia, limpia, clasifica la basura, clasifica la basura y salva el planeta Limpia, 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 clasifica la basura y así cuidas el planeta Gracias.